Hola pendejos de mierda, soy el Anticristo 2009 y hoy les contare una creepypasta que los hara cagar, si nada mas comenzamos Bueno mi gente, oh y el corazon tucun 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 Bueno gente, a ver, hace la vida, esta madre Se quebró tonado, ja 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 pendejo pendejo Aquí estoy, con el negro, miren nomas, como aplaude el negro, miren nomas, eh, 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 eso negris Buena mi gente, yo soy Rosa Meltroso y hoy venimos a Nicaragua, miren nomas, asi me tope el aeropuerto de Nicaragua, no hombre Grande Bukele, que opinas de esto Siris? Terrible Hey Free, me da esas tumores, cuains los atras Free Free Free, Free Free Saca me de aquí Cot llegó mi parte, ni green type